Todo empezó Cuando te vi pasar Sentí algo tan bonito Que no sé explicar Tú me cachaste Y me gustaste más Ay, qué chula rancherita Hola, ¿cómo estás? Te aviso desde ahorita Que con palabras bonitas No te alcanza Pa' poderme conquistar No soy de esas facilitas Como aquellas muchachitas Con las que yo siempre Te he mirado a hablar Y si te llevo rosas Como quieras Se me van a marchitar Y si te llevo serenata Como quieras Te va a correr mi papá Ay Dime cómo quieres que te quiera Este vato se hace a tu manera Pide por esa boquita hermosa Que por ti yo haría cualquier cosa Dime qué más quieres que te diga Si a ti no te quieren mis amigas Y un poquito menos mi familia Que van a pensar Que van a pensar si un día no miran Ay, ay, ay Yo no soy tan malo Como dicen por ahí Ay, ay, ay No soy una tonta Pa' dejarme engañar Ay, ay, ay Ay, ay, ay Angelita Ya no seas tan mala Y usted no sea tan coqueta Y si te llevo rosas Como quieras Se me van a marchitar Y si te llevo serenata Como quieras Te va a correr mi papá Ay Dime cómo quieres que te quiera Este vato se hace a tu manera Pide por esa boquita hermosa Que por ti yo haría cualquier cosa Dime qué más quieres que te diga Si a ti no te quieren mis amigas Y un poquito menos mi familia Que van a pensar si un día no miran Ay, ay, ay Yo no soy tan malo Como dicen por ahí Ay, ay, ay No soy una tonta Pa' dejarme engañar Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Miro tus ojos Y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor partir Desde hace tiempo Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero Todavía Adiós amor Me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás Porque sería fatal Adiós amor Yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez No hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré olvidarte Porque me fallaste Y ahí nos vemos mi reina Cristian Nodal Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero Todavía Adiós amor Me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás Porque sería fatal Adiós amor Yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez No hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré olvidarte Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste De ella Olvidarme de ella Olvidarme de ella De ella De ella No más hablo En todas mis pedas En todas mis pedas A mis compas bien hartos traigo ya Me dicen Güey ya la tienes que superar Pero yo no puedo Pa' ser sinceros Yo ni quiero Mejor su recuerdo Me lo bebo Los tragos me saben mejor Así Estaba pensando en llamarte Yo te miro por todas partes Pero ya no nos vemos Puede que lo olvidemos Dos tragos y vuelvo a pensarte Me aferro, no quiero olvidarte Sentimientos ajenos Los celos no son buenos Y si me llamas contesto Aunque nunca va a pasar eso Nunca va a pasar eso Ya mejor ni te molesto Porque sé que vuelvo a joderlo A huevo que vuelvo a joderlo Y ahora te ando tomando bebida Me siento triste ya va a amanecer A veces borracho las penas se olvidan Pero nunca te dejé de querer Fui mal partido querida Todas mis pedas marcándote al cel Le puse sal a la herida Como quisiera volver al ayer Sentimental Yo me pongo siempre me acuerdo de ti Yo siempre me acuerdo de ti Me agarra la de preseguido Seguido y hasta te escribí un CD Y hasta te escribí un CD Botella tras botella Voy a tomarme pa' acordarme de ella Pa' acordarme de ella De ella, de ella Estoy hablando como siempre en mis pedas Como siempre en mis pedas A mis compás bien hartos traigo ya Me dicen, güey, ya la tienes que superar Pero yo no puedo Pa' ser sinceros yo ni quiero Mejor su recuerdo me lo bebo Los tragos me saben mejor Así Estaba pensando en llamarte yo Estaba pensando en llamarte yo Pero ya no nos vemos Pero ya no nos vemos Sentimental Yo me pongo siempre me acuerdo de ti Yo siempre me acuerdo de ti Me agarra la de preseguido Y hasta te escribí un CD Y hasta te escribí un CD Y si amas a alguien No la dejes ir Para que no tengas que dedicarle Una canción como esta Paz Me está gustando la mujer Que poco a poco he podido rescatar Tenías razón cuando decías aquel día Que tenía que cambiar Tenía que cambiar de novio y compañero Tenía que empezar de cero Y arrancarte de raíz Debía saber que cuando más feliz me vieras Ibas a volver por mí Pues para ti el amor Nunca fue primero Siempre estuvo de tercero Tú y luego tú y después yo Si es que pasaba por tu mente Pues para ti el amor Pues para ti el amor Nunca fue primero Era como andar soltero Yo ando enamorada y convencida De que ya no quiero verte Ya ni te preocupes como estoy Que te preocupe la siguiente ¿Y qué esperabas de este perro callejero? Que le enseñaron de todo menos a amar Yo la cagué Yo la cagué porque dejé que hablar el miedo Y me callé lo que no se debe callar Y mientras crees que ando pensando en la siguiente Sigo llorándole al recuerdo todavía Fui tan cobarde cuando te tuve aquí enfrente No detuve tu partida Pues para ti el amor Siempre fue primero Nunca estuvo de tercero Yo y luego yo Y después tú si te acordabas de quererte Pues para ti el amor Siempre fue primero Nunca estuvo de tercero Vas enamorada y convencida De que ya no quieres verme Y aunque ya no importe corazón Si no eres tú Ahora siguiente Pues para ti el amor Nunca fue primero Siempre estuvo de tercero Yo y luego tú Y después yo Si es que pasaba por tu mente Pues para ti el amor Siempre fue primero Nunca estuvo de tercero Vas enamorada y convencida Ya de que ya no quieres verme Ya ni te preocupes como estoy Que te preocupe la siguiente Todo empezó cuando te vi pasar Sentí algo tan bonito que no se explica Tú me cachaste y me gustaste más Ay que chula rancherita Hola como estas Te aviso desde ahorita Que con palabras bonitas No te alcanza pa' poderme conquistar No soy de esas facilitas No soy de esas facilitas Como aquellas muchachitas Con las que yo siempre te he mirado a hablar Y si te llevo rosas Como quieras se me van a marchitar Y si te llevo serenatas Como quieras te va a correr mi papá Ay Dime como quieres que te quiera Este vato se hace a tu manera Pide por esa boquita hermosa Que por ti yo haría cualquier cosa Dime que más quieres que te diga Si a ti no te quieren mis amigas Y un poquito menos mi familia Que van a pensar si un día nos miran Ay, ay, ay Yo no soy tan malo como dicen por ahí Ay, ay, ay No soy una tonta pa' dejar de engañar Ay, angelita ya no seas tan mala Y usted no sea tan coqueta Y si te llevo rosas Como quieras se me van a marchitar Y si te llevo serenatas Como quieras te va a correr mi papá Ay Dime como quieres que te quiera Este vato se hace a tu manera Pide por esa boquita hermosa Que por ti yo haría cualquier cosa Dime que más quieres que te diga Si a ti no te quieren mis amigas Y un poquito menos mi familia Que van a pensar si un día nos miran Ay, ay, ay Yo no soy tan malo como dicen por ahí Ay, ay, ay No soy una tonta pa' dejar de engañar Ay, ay No soy una tonta pa' dejar de engañar Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor partir Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero Todavía Adiós, amor Me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós, amor Yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez No hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Y ahí nos vemos mi reina Cristian Nodal Desde hace tiempo ya nada Es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero Todavía Adiós, amor Me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós, amor Yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez No hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste Botella tras botella Ando tomando Pa' olvidarme de ella Pa' olvidarme de ella De ella, de ella No más hablo En todas mis pedas En todas mis pedas A mis compas Bien hartos Traigo ya Me dicen Güey, ya la tienes que superar Pero yo no puedo Pa' ser sinceros Yo ni quiero Mejor su recuerdo Me lo bebo Los tragos me saben mejor Así Estaba pensando en llamarte Yo te miro por todas partes Pero ya no nos vemos Puede que lo olvidemos Dos tragos y vuelvo a pensarte Me aferro, no quiero olvidarte Sentimientos ajenos Los celos no son buenos Y si me llamas, contesto Aunque nunca va a pasar eso Aunque nunca va a pasar eso Ya mejor ni te molesto Porque sé que vuelvo a joderlo A huevo que vuelvo a joderlo Y ahora te ando tomando de vida Me siento triste, ya va a amanecer A veces borracho las penas se olvidan Pero nunca te dejé de querer Fui mal partido querida Todas mis pedas marcándote al cel Le puse sal a la herida Como quisiera volver al ayer Sentimental Yo me pongo siempre me acuerdo de ti Yo siempre me acuerdo de ti Me agarra la de preseguido Me agarra la de preseguido Y hasta te escribí un CD Y hasta te escribí un CD Botella tras botella Voy a tomarme pa' acordarme de ella Pa' acordarme de ella De ella, de ella estoy hablando Como siempre en mis pedas Como siempre en mis pedas A mis compás bien hartos traigo ya Me dicen, güey, ya la tienes que superar Pero yo no puedo Pa' ser sinceros yo ni quiero Mejor su recuerdo me lo bebo Los tragos me saben mejor Así Estaba pensando en llamarte yo Estaba pensando en llamarte yo Pero ya no nos vemos Pero ya no nos vemos Sentimental Yo me pongo siempre me acuerdo de ti Yo siempre me acuerdo de ti Me agarra la de preseguido Y hasta te escribí un CD Y hasta te escribí un CD Y si amas a alguien No la dejes ir Para que no tengas que dedicarle Una canción como esta Paz Me está gustando la mujer Que poco a poco he podido rescatar Tenías razón cuando decías aquel día Que tenía que cambiar Tenía que cambiar de novio y compañero Tenía que empezar de cero Y arrancarte de raíz Debías saber que cuando más feliz me vieras Y vas a volver por mi Pues para ti el amor Nunca fue primero Siempre estuvo de tercero Tú y luego tú y después yo Si es que pasaba por tu mente Pues para ti el amor Pues para ti el amor Nunca fue primero Era como andar soltero Yo ando enamorada y convencida De que ya no quiero verte Ya ni te preocupes como estoy Que te preocupe en la siguiente ¿Y qué esperabas de este perro callejero? Que le enseñaron de todo menos amar Yo la cagué Yo la cagué porque dejé que hablar el miedo Y me callé lo que no se debe callar Y mientras crees que ando pensando en la siguiente Sigo llorándole al recuerdo todavía Fui tan cobarde cuando te tuve aquí enfrente No detuve tu partida Pues para ti el amor Siempre fue primero Nunca estuvo de tercero Y hoy y luego yo Y después tú si te acordabas de quererte Pues para ti el amor Siempre fue primero Nunca estuvo de tercero Vas enamorada y convencida De que ya no quieres verme Y aunque ya no importe corazón Si no eres tú Ahora siguiente Pues para ti el amor Nunca fue primero Siempre estuvo de tercero Yo y luego tú Y después yo Si es que pasaba por tu mente Pues para ti el amor Siempre fue primero Nunca estuvo de tercero Vas enamorada y convencida De que ya no quieres verme Ya ni te preocupes como estoy Que te preocupe la siguiente No te preocupes como estoy ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Pues para ti el amor nunca fue primero, era como andar soltera.